hola a todos bienvenidos a mi canal estamos en zara y vamos a ver bueno pues todas esas novedades que han llegado para este otoño invierno vamos a comenzar con este chalequito que vemos por aquí que por cierto tiene capucha tiene un precio como habéis visto de 39 euros y de momento lo estamos viendo en gris luego tenemos en este verde kaki y por supuesto que no nos puede faltar ningún año verdad el negro que ya me habéis dicho ostras que es uno de vuestros colores favoritos en otoño invierno bueno pues aquí está lo primero que veo aquí en la tienda son estos pantalones fluidítico fluidítico si va a decir fluidos perdón con elástico en la cintura que han traído en diferentes colores como estáis viendo y bueno pues esto lo hemos hablado alguna vez que son muy cómodos ahora para otoño y para invierno también han traído estas camisetas algunas en colores y otras con efecto desgastado estas en color blanco os voy a enseñar los colores que han traído de momento este sería un mostaza luego la han traído también por si os gusta ver que os la voy a sacar por aquí y sería esta en gris clarito pero tiene un efecto desgastado no sé si lo podéis apreciar bien pero tiene un efecto desgastado está también en verde también con un efecto desgastado y en color negro a veces parece como que nos gusta más verdad que tengan este efecto desgastado bueno por aquí tenemos bomber en este caso bueno pues más cortita como podéis ver está muy bien de precio no llega a los 30 euros os la recomiendo un vaquero clásico yo tengo uno exactamente igual siempre procuro tener uno de este tipo todos los años porque me encantan y además es que lo combino súper bien absolutamente con todo con camisas con jersey bueno luego tenemos por aquí este vestido de estampado floral en diferentes tonos de azul y escote en pico muy finito también tiene un precio de 39,95 luego tendríamos por aquí un tejano más lavado más desgastado y vamos a ver el precio parece un vaquero recto os enseño por aquí el precio tenemos esta camisa corta oversize en color verde estoy pensando que aquí atrás hay una blanca que yo creo que es el mismo modelo y os voy a enseñar sería esta vale se llevan ahora también un montón por si acaso os gusta y os voy a enseñar el precio bueno a ver qué más vemos por aquí de las novedades de zara para este otoño invierno botines de cerraje de momento ese vestido cortito vaquerito mirad pues lo podemos ajustar perfectamente a la cintura con ese cinturón camel tiene que quedar muy bonito la camisa que acabamos de ver estampada una gabardina verdad que no nos puede faltar ningún año porque es que además yo recuerdo el año pasado es que en el primer momento que se pone a llover ya te la pones en un momentito te atas el cinturón y es que ya de verdad es genial coges tu paraguas y ya no te mojas bueno luego tenemos por aquí este top a ver qué más voy conociendo igual que vosotras este mono vaquero en color verde con bolsillos y bueno tiene un bolsillo también frontal tiene un precio de 29,95 a ver qué más chalequitos que no nos falten los chalecos por mirad hoy llevo yo uno porque qué bien quedan siempre los chalecos hay veces que oye no sabes qué ponerte pues en verano el chaleco solo con manga corta con un top debajo y en invierno con una camiseta de manga larga o con una blusa iba genial este es el mismo estampado de la camisa que hemos visto antes bueno pues que sepáis que tenéis la opción si os gusta el estampado de ver también el vestido y luego tenemos por aquí bueno pues un jersey de punto también en color verde que mono es que ha llegado también de la nueva colección a ver que vea el precio e igual que el jersey verde que habéis visto bueno pues este crudito mirad que bien queda con los vaqueros y con el cinturoncito verdad como tiene ese cuello polo bueno luego tenemos por aquí también este chaleco el otro día me decíais pero bueno no hay vestidos pero como no hay vestidos obviamente lo que pasa es que depende de la sección que me mueva en ese vídeo sacamos más o menos vestidos mirad aquí os enseño otro este por ejemplo larguito estampado y de escote en pico ya os he enseñado antes otro es que el otro día la sección donde estaba pues dio la casualidad de que no tenían demasiado vestidos en esa parte y os grabé mucho vaquero muchos pantalones cargo mucho chaleco mucha cazadora y bueno ostras queríais mucho vestido bueno pues aquí va a ver más vestidos luego tenemos por aquí también el chalequito en color verde por aquí tenemos un montón de pantalones de pinzas en gris en camel en verde en azul en negro a ver esta bandolerita que veo por aquí también de serraje que os voy a enseñar el precio y por aquí este bolso con saquito que me encanta porque así como que no pierdes las cosas bueno por aquí estoy viendo que tienen más chalequitos no os podéis quejar porque los tienen más finitos más gruesos como estos de diferentes esa era la 3 x x l no la no era la x x l que me lío un poco bueno ya lo habéis visto tienen un montón de tallas y tienen muchos patrones de los chalecos más cortitos más largos vais a poder encontrar muchos eh bueno y a ver qué más me encuentro en este percherito que han traído muchas cosas nuevas espero que hoy no os quejéis eh porque madre mía uno de los vídeos que se os queja un montón que sólo salían pantalones eh no puede ser esto no puede ser bueno pues ya han traído en este zara en el que me encuentro hoy muchas prendas nuevas aunque sabéis que ellos están renovando constantemente las prendas para que estemos todas muy guapas por las calles de madrid en este caso que es el mío vale ya cada una donde viva eh donde viva mirad qué mona es también esta blusita con chorrera qué mona es a ver vamos a ver el precio por aquí tenemos un vestidito también nuevo con este estampado de flores y con volantes y bueno como estáis viendo es en verde y en blanco a ver descubriendo la moda que va llegando nueva a las tiendas de zara como por ejemplo este jersey en beige que parecido lo vais a ver por ahí también pero no igual no igual luego tenemos este conjuntito que como veis bueno pues es el chalequito que me parece monísimo para cualquier vaquero que tengamos en casa y luego lo combinamos con unas botas cowboy en tendencia como por ejemplo serían estas que vamos muy guapas todas esas botas también las podemos combinar perfectamente con este vestido que está aquí eh cuidado que vamos también guapísimas es las combinamos con las botas bueno pues otro de otro vestido que queréis ver vestidos pues más vestidos por aquí eh que nos falta estas camisetas que han traído en diferentes colores como podéis ver este blanco luego tienen este naranjita luego han traído también este rosa y en negro bueno y para aquí todos estos pantalones eh fluiditos que como hemos hablado alguna vez que otra pues que son muy cómodos nos gusta mucho pues los ha traído en negro los ha traído también en beige en azul marino sería este luego han traído también en verde y en negro bueno y he decidido grabar también estas camisetas me parecen muy chulas pero sobre todo oye pues porque por 7,95 están muy bien son camisetas que os tengo que decir una cosa eh con efecto desgastado que yo no he visto otros años es azul no sabéis lo chula que está espero que la podrá la podáis apreciar bien porque está chulísima y esta gris también me gusta y la verde bueno a mí me gustan muchas cosas muchas cosas de aquí bueno ya sabéis dedito arriba like y comentario bueno